Nuestro primer invitado, que es nada más ni nada menos que el senador Gustavo Penadez, a quien le vamos a preguntar justamente por esta rendición de cuentas que hizo el Presidente de la República y también sobre otros temas porque se viene el plebiscito de la LUC y en la recta final de la campaña es imposible no hacerle más preguntas. Perfecto, perfecto. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenido, bienvenido. Bueno, ¿cómo evaluó primero el discurso del Presidente de la República? A ver, fue un discurso muy importante. Primero, creo que es muy importante la comparecencia del Presidente de la República, del Jefe del Poder Ejecutivo ante la Asamblea General al rendir cuentas. Eso no se veía muy comúnmente desde 1985 hasta acá, lo hizo el Presidente de la Calle Herrera y ahora lo hace el Presidente de la Calle Pauza, me parece muy bueno. Y creo que además fue una instancia en la que el Presidente de la República pasó revista uno por uno a cada uno de los ministerios que componen el Poder Ejecutivo y dio una visión final global de futuro que creo que es muy importante. Y en ese sentido, creo que el repaso es un repaso en el que no todo está bien, pero sí todo está mucho mejor de lo que estaba en el año 2019 y mucho más aún después de la pandemia que estamos terminando de sortear, parecería ser. Así que creo que fue un discurso muy realista, un discurso con mucho dato, con mucho número. Creo que eso lo que hace es lo que él insistió en varias oportunidades de su intervención. Dato termina con relato y creo que esa fue una constante en la intervención que llevó adelante el Presidente. Desde el otro lado les respondieron con una frase que usaba la oposición cuando era Presidente Vázquez en su segundo gobierno, que es, bueno, parece que es otro mundo, hay mundos paralelos. A ver, de la oposición a mí no me termina de sorprender cosas. Por ejemplo, ayer no aplaudieron cuando el Presidente de la República anunció de que si las cifras siguen dando, podría venir una rebaja en los impuestos. La verdad es increíble que una muy buena noticia como esa, que ojalá se pueda dar, no sea aplaudida por todo el hemiciclo de la Asamblea General. Y después no aplaudieron el anuncio de la construcción de un nuevo hospital de clínicas, entre otras cosas que no aplaudieron. Así que, es verdad, el rol de la oposición es más animación. Yo fui muchas veces oposición, he sido más parte de mi vida oposición que gobierno. Y creo que está bien que cumplan ese rol. Lo que no está bien es que no reconozcan ni siquiera las cosas positivas que hoy son inocultables y que terminan demostrando un dato que parecería ser incontrastable, que es la importante aceptación popular que el gobierno del Presidente de la calle Pau y que la figura del Presidente de la calle Pau todavía sigue reuniendo en opinión de la población. Ahora, usted dice que le llama la atención que no se aplauda el compromiso a que en la medida que la economía lo permite se rebajen impuestos. Lo que pasa es que me da la impresión de que ahí hay una diferencia política respecto al impuesto en particular. Por ejemplo, el Presidente mencionó el IAS. Es verdad que hay un compromiso de parte de la coalición multicolora a ir a transitar ese camino. Pero hay quienes discuten la pertinencia de rebajar el IAS por las características que tiene el IAS, ¿no? Porque afecta a la población jubilada de jubilaciones más altas en un sector de la población que es el que económicamente tiene el menor nivel de pobreza. Entonces, lo que entienden algunos economistas y entienden parte del Frente Amplio es, bueno, en realidad los esfuerzos fiscales hay que ponerlos en otras poblaciones que tienen mayores problemas. Los esfuerzos fiscales se van a poner en otras poblaciones. Ya se han puesto en materia de políticas sociales y se han puesto y los datos ahí también matan al relato, la reducción de la pobreza, la reducción de la pobreza infantil, el crecimiento del empleo, la disminución del empleo informal y a su vez el Presidente habló de dos disminuciones, la del IRPF en las frajas más bajas y eso afecta así a trabajadores que ganan un salario bastante escueto, por decirlo de alguna manera, y en las jubilaciones también. No se habló de todas las jubilaciones, se habló de las jubilaciones que están seguramente en el límite inferior del comienzo del pago de este impuesto. Corríjame, pero usted lo debe manejar mucho mejor que yo. En las jubilaciones el IAS empieza a aplicarse a partir de, creo que son 8 BPC por mes, que son algo más de 40.000 pesos de jubilaciones. O sea, esas personas están exentas, a partir de ahí hasta más de 70.000 pesos, o más de 75.000 pesos en realidad, tienen un 10% de descuento. O sea, esa sería la franja sobre la que se empezaría a trabajar. Calculemos que sí, calculemos que sí. Lo que creo que es importante... Porque son, digamos, ingresos superiores a los que recibe el amplio conjunto de los trabajadores uruguayos. Bueno, sí, por supuesto. Lo que pasa es que justamente el tema hay que tomarlo en un conjunto. Y va en un tema conceptual. La concepción que nosotros tenemos está vinculada a que una disminución en la presión tributaria sobre la población de la más amplia índole que se pueda abarcar, termina siendo una recuperación real del salario, o de la jubilación. Lo que usted no termina siendo muchas veces, que pasaba en el pasado, era usted aumentaba el salario de acuerdo a lo que aumentaba la inflación. Y eso lo que hacía era que la inflación automáticamente le terminaba comiendo parte de ese aumento. Entonces, en este sentido, se está tratando de tomar una serie de medidas globales que van en dirección justamente de esto. De tratar de ir a un proceso de recuperación en los salarios y las jubilaciones de la población. Pero pasaba así, porque es verdad que hay una discusión sobre si el aumento del salario no termina pegando de alguna forma en el aumento de la inflación. Pero justamente había cláusulas, correctivos y disposiciones que hacían que siempre el salario, y de hecho fue lo que pasó en los 15 años, el salario creciera por encima de la inflación. Y ahí no hay vuelta, que no es lo que está pasando justamente en estos años donde el salario crece por debajo de la inflación. Exactamente. Y por lo tanto, se pierde el salario real. Bueno, en realidad el Presidente también ayer anunció justamente de que se comienza este año a procesar ese proceso de recuperación salarial que se ha tenido, que ha sido muy pequeño. La pérdida del salario, tanto fundamentalmente en el sector público, ha sido una pérdida realmente lateral. ¿En cuanto a qué? En cuanto que el gobierno y los propios sindicatos, al llegar a acuerdos en la tripartita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo que priorizaron era la generación de empleo, cosa que se logró. En el Uruguay hoy la tasa de desempleo es más baja que en el año 2019. O sea, no solamente pudimos recuperar lo que la pandemia nos quitó, sino que además comenzamos el proceso de recuperación sobre lo que venía de la administración anterior. Entonces, es un conjunto de medidas, no se puede mirar una sola, que lo que tiende es a abarcar justamente un proceso de recuperación en beneficio de la población. Hay un par de precisiones, y corríjame si me equivoco, pero en materia de empleo hay un porcentaje bastante alto de esos empleos recuperados que son los de jornales solidarios, que son empleos laterales, que son empleos por un periodo muy corto y de muy poco ingreso. Sin perjuicio de eso, eso es cierto, sin perjuicio de eso, ha habido un aumento de la tasa de actividad en todo el país, fundamentalmente en el interior. Y eso se conlleva a dos medidas que van acompañadas de esto. No hay mejor política social que combata la pobreza que el trabajo. Y entonces, si usted comienza a ver un perfil de disminución de la pobreza, como se viene notando en el país, y así lo demuestran las cifras, y a su vez acompañado justamente de la generación de empleo por el aumento de la inversión, está asociada justamente a una caída sistemática de la tarea de desempleo. Los jornales solidarios son parte, no son la parte sustantiva de esto. Otra precisión, cuando hablábamos de la pobreza infantil, es verdad que hay una franja de la pobreza infantil donde baja de 0 a 6 años, pero después de 6 a 12, y de 12 a 17, sube, que hubo bastante polémica, porque las cifras presentadas por la Ministra hablaban de la pobreza de 0 a 6 años, que allí era el único rango en el que bajaban. Bueno, la pobreza infantil está acompañada de la pobreza en general, la pobreza infantil de 0 a 6, que fue la que se priorizó justamente porque la primera infancia baja, y en los demás niveles conjuntamente con la disminución de la pobreza en general que está viviendo la población, se está manteniendo en una tendencia sistemática a la baja, lo cual creo que es una muy buena noticia también. Los porcentajes igual hablan de subida, ¿no?, de la pobreza infantil. En algunos casos sí, en otros no. En cuanto a la pobreza de 0 a 6, hablan de una baja, en las otras hablan, en algunos casos, de una tendencia a subir y otra de estabilización con tendencia a la baja, que eso también hay que resaltar. Sí, en realidad, o sea, bajó 0,9 de 0 a 6 y después aumentó en el torno de dos puntos, un punto, de 0 a 6 a 18 según la franja en la que se mire. Eso sí. El presidente habló de que se viene el momento en este año de la recuperación salarial, de que los salarios vuelvan a recuperar lo que perdieron. Pasó rápido sobre ese tema, ¿no? No se detuvo a decir cómo se espera lograrlo, cómo va a operar esta recuperación salarial, cuándo debería quedar equiparada al nivel que teníamos cuando comenzó el gobierno y cuándo, y si es posible, mejorar el salario, que es lo que todos queremos. Bueno, sí, eso es así. Lo que pasa es que, entre otras cosas, el anuncio del presidente es de carácter general. Los compromisos asumidos por el equipo económico y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las rondas salariales han logrado un compromiso en el tiempo que está vinculado con una recuperación paulatina que comienza en este año, se va a continuar durante el 23 y lograría un proceso de recuperación y hasta el crecimiento del salario en el año 24. Esto está acompañado con el crecimiento que necesariamente tiene que tener la economía en nuestro país. Exacto. O sea que lo que se está pensando es, en un proceso, el presidente anuncia el inicio de un proceso que ya estaba acordado con, entre otras cosas, el movimiento sindical y los sectores empresariales. Es un año este de llegar a empatar, digamos. Vamos a tratar de que eso sea así. Y un momento en el cual, fundamentalmente, en el sector público eso va a poder ser así, es el momento en el que discutamos la rendición de cuentas. No está claro bien cómo es ese cronograma que es parte, digamos, de la incertidumbre que hay ahora, de cómo se recupera para llegar al final del periodo empatando con el punto de partida del gobierno. Ajá. La tendencia que se tiene y los compromisos asumidos por el gobierno están calendarizados. En el año 2022 comienza ese proceso y la idea es que en el año 2024 se logre no solamente el proceso de volver a recuperar lo que eventualmente se perdió, sino además crecer algunos puntos en el salario. Después hay, capaz que es un tema demasiado técnico, pero viene a cuento de los anuncios y lo que usted marcaba a propósito del compromiso de, en la medida que la economía lo permita reducir impuestos como el IRPF, ahí se había dado una situación que la critica el Frente Amplio respecto a cómo se ajustan las BPC, ¿no? Las BPC son las que determinan, en definitiva, cómo se cobran las franjas de IRPF. Y hubo un cambio de criterio entre los gobiernos del Frente Amplio y el gobierno del Partido Nacional, el gobierno anterior ajustaba por IPC, el gobierno actual ajusta por índice medio de salario. Y lo que se ha cuestionado del Frente Amplio es que al ajustar por el índice medio de salario, dado cómo se están comportando en estos años, terminan las franjas estando más abajo de lo que estarían si se ajustaran por el IPC. Y por lo tanto, el gobierno empieza a agravar a salarios más bajos de lo que lo haría si hubiese mantenido el criterio anterior. Entonces, mi pregunta es, ¿no termina habiendo una contradicción en que estos años se está ajustando de una manera que se termina agravando poblaciones que no estarían si se mantendría el criterio anterior? No, eso no es así. Las tendencias, la diferencia de cálculos que está prevista en la ley y el Frente Amplio utilizó las dos durante su administración, cuando le servía utilizaba el aumento por IPC y la otra por el índice medio de salario. En este caso, el gobierno entendió que los cálculos debían hacerse por ese mecanismo. En cualquiera de los dos, el gobierno lo que tiende, justamente, es un proceso de disminución de la presión fiscal. Y eso es lo que vamos a llevar dando. Mientras que los números de la economía den. No nos olvidemos que nosotros iniciamos la gestión de gobierno con el déficit fiscal más grande de los últimos 30 años, con una situación de recesión económica, con un aumento de la tasa de desempleo que se vio agravada por la pandemia. De eso comenzamos a salir, y esas son las buenas noticias que está marcando el gobierno. La discusión técnica sobre si esas dos posiciones, en una de ellas se graba más que en otra, es una discusión que realmente lo que lleva, por lo menos a nosotros, a concluir, es que la decisión adoptada por el gobierno en cuanto al ajuste del índice medio de salarios, tiene como objetivo tratar de llevar adelante un acompasamiento con el crecimiento económico del país. Hay otro tema en el que también hay diferencias en cuanto a los impuestos, porque el gobierno insiste y sostiene en que ha cumplido la promesa de no poner nuevos impuestos, sin embargo, la quita del beneficio de la rebaja del IVA en compras con tarjetas, se puede ver como un impuesto, puede ser una quita de beneficio, está también el impuesto COVID que tuvieron que pagar los trabajadores públicos, o sea, en realidad, el concepto de no hubo nuevos impuestos, bueno, depende cómo se mire. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente, cuando el gobierno habla de no aumentar impuestos, que es lo que ha sucedido realmente, cuando usted habla de la disminución de la tasa de 2% de las tarjetas de crédito, eso está habilitado por la ley votada oportunamente por el Frente Amplio, porque ese 2% tenía que ver con un mecanismo de incentivo para la utilización de las tarjetas de plástico para el pago en la economía, y que en algún momento eso se podía disminuir, el gobierno entendió que se disminuía. ¿A usted le parece que en un proceso en el cual el país tenía un déficit fiscal de 5 puntos del Producto Bruto Interno, nosotros podíamos hablar de un aumento de impuestos por rebajar 2 puntos de la tarjeta de crédito, con lo cual se recaudó 40 millones de dólares? No es serio. O sea, cuando se habla del aumento... Permítame que yo le explique a usted cómo es la situación. Cuando usted está hablando de aumento de impuestos, está hablando con lo que hacía el Frente Amplio, que fue en el año 2017 recaudar 2.000 millones de dólares por el aumento del IRPF. O lo que hizo en el año 2016, que con la modificación de las francas del IRPF recaudaron 800 millones de dólares más. Eso en este periodo de gobierno no ha sucedido. En este periodo de gobierno, si se quiere ver como un aumento de impuestos, la rebaja de 2 puntos porcentuales de la tarjeta de crédito cuando usted la gastaba en restaurantes, realmente me parece que es muy poco sostenible. Y cuando usted está hablando de... La otra parte de la cuestión estaba vinculada... El aporte... Es la de débito en todos los gastos. No es solo en restaurantes. No, no, no. Pero las tarjetas a las cuales se redujo, no eran las de débito, eran las de crédito. No, las de débito se les redujo también. Claro. La rebaja de 2 puntos es en el plástico. Bueno, cuando la utilización de la rebaja de 2 puntos está vinculada justamente a una potestad que tenía el Poder Ejecutivo. Pero más allá de eso, si yo tengo un beneficio económico cada vez que uso mi tarjeta, y ese beneficio... Ese beneficio de 2%. De 2%. Me lo quitan. Sí. Me dejan de ingresar. O sea, es decir, tengo tu gasto, es un impuesto. Y usted entiende que eso es un aumento de impuestos. Bueno, yo creo que no es un aumento de impuestos. Lo que yo creo que cuando el gobierno se refiere a aumento de impuestos es haber modificado, por ejemplo, el IRPF, haber aumentado el IVA, o sea, haber aumentado los impuestos de gran y masiva recaudación. Eso no se hizo. O sea, no ha habido un aumento de impuestos. Cuando se confunde impuestos con tarifas, también es una situación casi que insostenible, porque usted no puede comparar un aumento de un impuesto con una tarifa, porque la tarifa lo que ajusta es con relación a otro tipo de mecanismos. Yo no le estaba hablando del IVA. No, no, no. Yo le estoy contestando no a usted, sino al Frente Amplio, que lo que dice es meter todo en la misma bolsa. Entonces, en ese sentido, yo creo que no ha habido un aumento de impuestos. Digamos, en los hechos, usted hablaba de aumento de IVA. Igual es una discusión, entiendo que el nivel de los montos termina siendo menor. Es simbólica de cómo se dio hoy, también por cómo se había dado la campaña electoral. Pero si yo pagaba un porcentaje de impuestos con la tarjeta de crédito o la de débito, y después pasé a pagar un porcentaje mayor, en mi bolsillo termina habiendo un aumento de impuestos. O sea, digamos, se puede entender de una manera o la otra si eso iba a suceder en algún momento o no, porque era la política, pero en los hechos es eso lo que termina ocurriendo. Bueno, esas opiniones, estamos bien, es muy respetable. Para mí no ha habido un aumento de impuestos, porque entiendo que cuando se hablaba por la campaña electoral de aumento de impuestos, estaba vinculado justamente a los aumentos masivos que habíamos vivido en el pasado. Y en ese sentido no se han percibido en este gobierno, y vaya que en algún momento se podían haber necesitado, aumentos de impuestos. El déficit fiscal solamente lo justificaba y el gobierno no aumentó un solo impuesto para tratar de tapar el agujero que habíamos heredado. Había aumentado al principio del gobierno el IMESI sin tocar el precio de surtidor de los combustibles, pero ahí había aumentado el IMESI, o sea, había aumentado el margen de recaudación para rentas generales, disminuyendo las ganancias de ANCAP. Pero eso no tiene nada que ver con el aumento de impuestos, porque ahí está hablando de tarifas. Ganancia de ANCAP está vinculada con el precio de los combustibles. Claro, pero el IMESI es un impuesto. Sí, sí. ¿Cambiamos de tema? Sí, sí, adelante. Vamos a la recta final de la lucha. Con mucho gusto. ¿Cómo está viendo la campaña y este desenlace que se aproxima en 20 días? Yo, a ver, la campaña la veo muy bien, creo que es notorio que hay un proceso de interés de la población que viene increyendo, y eso es muy importante que sea así. Creo que también se nota, y así lo marcan los números, que hay una relativa ventaja de la opción de la papeleta celeste del no, y entendemos que eso está vinculado esencialmente a que la gente está comprendiendo las bondades que tiene que los 135 artículos de la LUC que se pretenden derogar sigan vigentes, y en ese sentido creo que ha sido una muy buena tarea la que hemos realizado recorriendo todo el país. El Partido Nacional ha recorrido más de 332 localidades en el interior, y fundamentalmente está asociada a, yo creo que una campaña que viene demostrando con los hechos que la LUC es beneficiosa para la gente. Así que yo creo que realmente somos optimistas en cuanto a que la gente va a acompañar, no solamente el mantenimiento de estos 135 artículos, sino esencialmente las políticas que está llevando adelante el gobierno. El otro día entrevistamos al politólogo Fito Garcé, Adolfo Garcé, él decía, si de esta LUC sale la lección para todos los gobiernos que entran que pueden hacer una ley ómnibus de 500, 600, 800, 1.000, 2.000 artículos, salimos perdiendo en calidad democrática. O sea, fue un error haber hecho esta LUC tan grande, tan amplia, haberle agregado a dos o tres temas que era evidente que había como una opinión pública a favor de una salida urgente como la seguridad pública, haberle agregado artículos y temas y temas hasta llegar a 500 y pico de artículos. 476. A ver, la verdad, la verdad que a mí me cuesta comprender cuando se habla de que porque el Parlamento legítimamente vota una ley en los tiempos previstos por la Constitución a través de un mecanismo establecido en la Constitución se pierda calidad democrática. La verdad me parece una afirmación por lo menos temeraria. Es que el argumento no va por el lado de que no sea legítimo o que no se haya cumplido con reglas democráticas, eso está claro. Entonces, si es legítimo y se cumplió con las reglas democráticas, no se deteriora la democracia. El argumento va por el lado de que se mete mucha cosa junta y se discute en tiempos acotados temas muy diversos. Claro. Bueno, pero eso no es novedad. En el presupuesto del presidente Mujica se votaron 800 artículos del presupuesto en la misma cantidad de días. O sea... Y capaz que no es bueno tampoco. Bueno, pero lo bueno o lo malo no está vinculado con la calidad democrática. Yo no creo que aquí haya un deterioro de la democracia. Muy por el contrario, todos los índices marcan que el Uruguay es un país, y esto no es monopolio del actual gobierno de coalición, sino que es una tradición uruguaya, es uno de los países más democráticos del mundo. Así que realmente yo no creo que por ahí pase. ¿El gobierno tiene la potestad de poderlo hacer? Tiene. En el Parlamento se discutió, se analizó. Yo presidí la comisión del Senado, estuvimos reunidos, recibimos más de 150 delegaciones, se escuchó a todo el mundo, eso fue reconocido por el oficialismo y por la oposición en su momento. Se trabajó en esa dirección, o sea que la verdad yo creo que no se deteriora la calidad democrática, muy por el contrario. Pero no hay una contradicción entre el hecho, y creo que sucede en las dos partes, de decir, bueno, en realidad la LUC o el procedimiento está establecido en la Constitución, se siguieron todos los pasos, perfecto, se aprobó. No hay una contradicción después de decir que el Frente Amplio, el PITCNT quieren poner palos en la rueda, no están dejando gobernar, cuando en realidad están haciendo el uso del mismo librito, digamos, también aplicando a la Constitución, hicieron el camino de la juntada de firmas y están llevando a referéndum una iniciativa tal cual lo marca la normativa uruguaya. Yo creo que el Frente Amplio y el PITCNT están cumpliendo con una regla que está prevista en la Constitución y para mí... Para usted no le están poniendo palos en la rueda de gobierno. Para mí no es ponerle palo en la rueda eso, creo que el ponerle el palo en la rueda está asociado con otra cantidad de cosas que están asociadas con la LUC, paro, movilizaciones, incremento del conflicto sindical justamente en estos momentos. También todo legal y todo constitucional, ¿no? Todo legal y todo constitucional. Y yo, a regla de juego, yo no tengo inconveniente que así suceda. Lamento mucho que en realidad la esencia de esto es cuestionar un programa, porque si usted va a la génesis, la génesis es que más de un millón doscientos mil uruguayos votaron un gobierno de coalición que tenía en su programa de gobierno llevar adelante las medidas que están integradas en la LUC y que se haya legítimamente, constitucionalmente, tratado de imponer un mecanismo por el cual pretender derogar lo que podríamos decir es la columna vertebral de la propuesta de gobierno de un gobierno democráticamente electo. ¿Tienen todo el derecho a hacerlo? Tienen todo el derecho a hacerlo. Ahora, teniendo en cuenta lo que decía Leo y lo que decía usted, en el gobierno de Mujica también hubo una ley ómnibus, 800 artículos, presupuesto, pasa esto ahora con una ley de casi 500 que se lleva a referéndum. Entonces, todo lo que pasa en el medio es que el país de alguna forma se vuelca a analizar ese tema. Teniendo esos dos ejemplos y esas dos situaciones, ¿no es mejor pensar que capaz que el mecanismo de ley ómnibus o ley de este tipo no es el mejor para utilizar? Yo creo que en este caso... Por las consecuencias que trae. No, yo creo que por el contrario, las consecuencias son más que positivas, porque se está notando de muchas de las cosas que están vinculadas a la LUC, están dando muy buenos resultados. Quizás el paradigmático sea la seguridad, pero se han conocido datos sobre la portabilidad numérica, se han conocido datos sobre las adopciones, se han conocido datos que demuestran que la aplicación de la LUC ha sido en beneficio de la gente. Y en ese sentido, yo lo que creo además es que el gobierno entendía que era de urgencia atacar los problemas de la seguridad, que era de urgencia atacar los problemas de la educación, que era de urgencia atacar los problemas vinculados a una nueva política y un mecanismo paralelo para el alquiler de propiedades sin garantía, y así sucesivamente. Y eso se incorporó en un proyecto de ley bajo un rótulo de urgente consideración que está previsto en la Constitución. ¿Fue una estrategia del gobierno para tener las herramientas al inicio de su gestión, que esas herramientas habían sido las avaladas por la población en noviembre del 2019? Sí, es así. Y entonces lo que se pretendió quizás fue que en un plazo de 90 días el gobierno contara con todas las herramientas como para poder llevar adelante su programa de gobierno. Y eso es muy legítimo y es muy democrático también. Y se exponía a que le pasara esto. Y se exponía a que le pasara esto. Y le pasó y esperemos sortearlo con éxito y que gane la papeleta celeste. Ahora, me pongo en el lugar del ciudadano porque los periodistas hacemos debates. En general elegimos dos o tres o cuatro o cinco bloques importantes de la LUC. Siempre está el de seguridad, siempre está el de educación. A veces está muchas veces el de vivienda por el nuevo sistema de alquileres. Pero bueno, quedan otros afuera. Sí. Es imposible meterlos todos. Me pongo en el lugar del público que escucha estos debates, van a ver otros. Acá hemos hecho dos. Perfectamente es posible y yo creo que debe pasarle a muchísima gente que diga no, con este paquete de seguridad estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo con el de vivienda y los alquileres. O viceversa. O sí estoy de acuerdo con el de educación, pero esto de seguridad me hace ruido. Entonces, no es como cuando hay una ley que se somete a referencia. Que bueno, esta ley la discutimos, yo estoy a favor, en contra y sé lo que votar. Porque acá se mezclan. Acá la gente va a tener algunas cosas que coincidan, otras que no. ¿Cómo va a decidir la gente? ¿Cómo tiene que decidir la gente ante esa casi certeza de que va a haber aspectos que le parejan bien y otros mal? Bueno, yo creo que la gente tiene que decidir en base a una visión global y al espíritu de la ley, pero esencialmente a los temas que le vinculan. Eso que usted dice es muy legítimo. El cuestionamiento habría que hacérselo a quienes promovieron la derogación de los 135 artículos y no del total de la ley. Era muy difícil que sostuvieran la derogación del total de la ley cuando ellos votaron más de la mitad de los artículos. O sea, la mitad de los artículos de esa ley ómnibus que deterioró la democracia. Fueron votados por todo el sistema político. Si se quiera derogar toda la ley era más todavía, más temas y más complicados. Y bueno, sí, pero parte de esto también. O sea, lo que le estoy diciendo es, una de las dificultades a las que se va a ver enfrentada la población, si pretende o hay algún tema que no le gusta, es que va a tener que calibrar si ese tema le justifica el que se deroguen los restantes 130 y tantos artículos que capaz que le gustan. O viceversa. O viceversa. Y sí, eso es un enfrentamiento al que se van a ver todos los ciudadanos. Pero entonces es una elección de medio término en lo cual al final lo que va a pesar más es una visión del gobierno a favor o en contra porque es muy difícil definirse por los artículos. Yo creo que eso va a influir y mucho y creo que ese es el objetivo que buscan quienes pretenden esta derogación, que no es solamente la derogación de estos artículos, están buscando infringirle al gobierno un daño político. Y ese daño político es que el 28 de marzo si ganan las papeletas rosadas van a salir a decir que el gobierno no tiene el respaldo popular para llevar adelante los cambios, no que están incluidos en la LUC, sino los que pretenden llevar adelante de acuerdo a lo que decía su programa de gobierno. Eso le ha puesto un asado que lo van a hacer. Por eso yo creo que es muy importante que la papeleta celeste sea la triunfadora. Entiendo de las debilidades que tiene, que quizás a usted no le convenza algún tema, eso pasa en todas las leyes. O sea, a usted hay cosas que le gustan más, hay cosas que le gustan menos. En este caso es la población la que va a actuar como legisladores, tratando de avalar o no la existencia de estos 135 artículos. Pero en definitiva, lo que tiene que calibrar es en términos generales. Creo que una cosa que va a influir mucho, sí, es la marcha del gobierno y otra es que yo creo que estos artículos han demostrado en estos 19 meses que no han sido negativos, sino por el contrario, los datos demuestran que ha sido una ley más que positiva en beneficio de la gente. ¿Usted lo convence en todos? No. ¿Cuál no lo convence? Bueno, algunos, pero algunos de los que, a ver, algunos que no me convencen no fueron vinculados a estos temas. No están dentro de la 135. ¿Usted querría derogar alguno? No, yo no quería derogar ninguno, porque a mí me pasó lo mismo que le pasa a todo el mundo, que es el momento de calibrar, usted calibra. Bueno, en cuestiones del bien general y de razones de interés general, usted logra poner en esa balanza las cosas y entonces dice, bueno, mira, esto tal no me convence del todo, pero vamos a darle para adelante. Eso nos pasa a todos en todas las leyes, no en estas en particular. La senadora Carmen Sanguinetti decía la otra vez que le gustaría revisar, entre otros, el artículo que habla sobre el ingreso de sustancias a la cárcel, que afecta más que nada a las mujeres presas por haber ingresado a marihuana, en fin. ¿Es posible que se revise ese artículo? ¿Le parece bien revisarlo? Yo no creo que sea necesario revisarlo, porque uno de los errores que se cometen en la aplicación del derecho penal, especialmente, es entender que se debe aplicar una sola norma. Yo le voy a poner un ejemplo con relación a este tema, que fue aplicado hace pocos días por parte de un juez. El artículo 332 del Código de Procedimiento Penal establece que un juez puede determinar la prisión domiciliaria frente a vulnerabilidades que pueda tener la persona que ve ahí presa. Entonces, si una es madre de familia, ese ejemplo que ponen de madre de familia que tiene y que ingresó droga a un penal y que por eso, el juez puede determinar perfectamente que pase a cumplir prisión domiciliaria y cumplir la pena en su domicilio. Y de esa manera, dejaría de afectar todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos, por ejemplo, de esos niños que quedarían eventualmente o supuestamente desamparados. ¿A usted le gustó esa sentencia judicial? A mí me parece correcto cuando el derecho, y especialmente el derecho penal, se aplica con un concepto global. Que es, a ver, y eso es permanente. O sea, usted está diciendo o está planteando permanentemente cosas que están vinculadas a la realidad. Y entonces no aplica solamente un artículo. Dice, bueno, este artículo dice esto, pero este otro dice otro que me permite. Y en eso el sentido común es muy importante en los jueces y especialmente ahora los fiscales poder llegar a medidas transaccionales que no tienen que ver la aplicación a rajatabla. Ahora, si la senadora Sanguinetti quiere después del 27 de marzo trabajar sobre esto, bienvenido sea, lo podemos hacer sin problema. Acá no somos dogmáticos. Me quedaba una consulta en las generalidades a propósito de lo que pasa después del 27 de marzo. Desde la perspectiva del gobierno, está claro que si gana el sí, el gobierno entiende que va a perder una serie de herramientas que le resultan útiles para llegar a cabo sus propósitos. Pero también es verdad que tienen un montón de desafíos grandes, por cierto, que no tienen que ver con estos 135 artículos, la reforma de la seguridad social, bueno, la propia recuperación salarial de la que hablábamos, los proyectos de inversiones, etc. ¿Cambia demasiado el escenario político para el gobierno con un triunfo de sí, que si gana el no? A ver, no creo que cambie demasiado. Creo que se vería afectado sí, porque le reitero, la opinión que se va a esgrimir es que el gobierno no cuenta con el respaldo de la población para gobernar. Eso es así, lo van a decir, ya lo están diciendo. ¿Y si gana el sí no sería así de alguna forma? ¿Lo qué? Que el gobierno no cuenta con el apoyo popular. No, es que el gobierno tiene problemas para seguir aplicando esas medidas, por supuesto que sí, porque va a ser lo que van a decir. Si usted va a lo que pasaría, en realidad no pasa nada. Se derogan estos 135 artículos y el mundo sigue andando. Ahora, políticamente es incuestionable que el argumento que se va a esgrimir es ese. Y es un argumento de peso. Ahí le digo, ¿no sería real ese argumento? Bueno, lo que pasa es que si eso fuese tan real, comienza ahí sí a afectar la democracia. Porque este gobierno fue votado en el 2019 para que en 5 años llevara adelante un plan de gobierno. Y en el Uruguay no existen elecciones de medio término. Claro, pero no va a tener un peso, digamos, nadie va a hacer caer un gobierno. No, no, por supuesto. Pero quiero decir, el apoyo popular, si ganara el sí, ¿ustedes no sentirían que les afecta? Bueno, por supuesto que sí, ni qué hablar. Eso está vinculado a eso también. Y es lo que le estaba diciendo hace un momento. Yo creo que la importancia que tiene el resultado y la victoria de la papeleta celeste está asociada justamente a la vigencia de estos 135 artículos, pero también darle al gobierno o ratificarle al gobierno el respaldo que el gobierno recibió en el 2019 cuando ganó las elecciones. Es mucho, en esto es tan básico como lo siente. Siempre es mejor ganar que perder. ¿Y está habiendo un resultado ajustado o está habiendo una cosa definida? No me animaría a decirle, no soy, no creo mucho en los horóscopos. Prefiero, el 28 me llaman, me invitan y charlamos a los sitios. Muy bien. Senador Gustavo Penadez, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer conversar con ustedes. Muy bien, gracias. Ya está en el estudio el senador José Carlos Maia del Frente Amplio, que va a dar luego la visión del Frente Amplio de lo que ha sido la rendición de cuentas del presidente. Ahora nosotros vamos a actualizar los datos del tiempo.